Linda Nahuelina o Suspiros al aire. En este disco de Alcántara Pacheco, del disco llamado Amor Sincero, vemos que Linda Nahuelina no tiene autor, está como derecho reservado. Así que vayamos a otro disco. En 1963 los campesinos graban Linda Nahuelina, huayno, y también desconocen quién es el autor, poniendo como derecho reservado. Existe otro disco, La Super Fiesta del Conjunto Fiesta Andina, donde también tocan el huayno Linda Nahuelina. Ponen derecho reservado. Me llama poderosamente la atención que no ponen el autor de Linda Nahuelina. No creo que lo haya escrito un apurimeño o un andahuailino. Y eso lo vamos a averiguar. He visto que se están disputando el título de este huayno, sea Suspiros al aire o sea Linda Nahuelina. Uno interpretado por el cuarteto Cusco Criollo, que grabaron en 1958, uno de sus primeros temas, y Linda Nahuelina, interpretado por los campesinos, que fue grabado en 1963. Las letras son muy, muy parecidas, ¿no? Y siempre hemos dicho que se atribuye al más antiguo. Ahí, este, en cuarteto Cusco Criollo, cambia Ingrata Palomita, ¿por qué te quiero tanto? De su segunda estrofa. Mientras en Linda Nahuelina, dice Linda Nahuelina, ¿por qué te quiero tanto? Entonces, han cambiado las estrofas ahí. Bueno, déjeme decirle que no pertenece al cuarteto Cusco Criollo, ni tampoco pertenecen a los campesinos. Este huayno es más antiguo, y pertenece al autor ancashino Jacinto Palacios, el patriarca del cancionero peruano, llamado con justicia, pues, el rey del yarabí, del marinera y del huayno. Él fue el que compuso esta canción con el título Suspiros al aire. Vamos a ver la evolución de este huayno. Y para saber la evolución de este huayno, hay que escuchar las tres versiones, de Jacinto Palacios, del cuarteto Cusqueño Criollo, y los campesinos. Aquí, puesto de color verde, ¿no? Este, total, la canción de Jacinto Palacios, Suspiros al aire, del cuarteto Cusqueño, que a poco a poco han puesto unas nuevas letras, y Linda Andahuaylinda, ya de los campesinos, ya que está totalmente distorsionado, ya, pues, ¿no? Y también con otro título. Voy a ponerlo la música, para que ustedes puedan, este, comparar la letra. Suspiros al aire, siempre te estoy dando, su linda paisanita, por Dios no me olvides. Suspiros al aire, siempre te estoy dando, linda paisanita, por Dios no me olvides. Mórieme si quieras, mórieme en tu brazo, luego sepultarme dentro de mi pecho. Mórieme si quieras, mórieme en tu brazo, luego sepultarme dentro de tu pecho. Mórieme. 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 A qué decir o no a decir con más cariño que decir A qué decir o no a decir con más cariño que decir A qué decir o no a decir con más cariño que decir Así a decir o no a decir con más cariño Suspiros al aire, siempre yo te estoy dando, estoy dando Suspiros al aire, siempre yo te estoy dando, estoy dando Desde que te conozco me voy acabando Consumiendo yo manamunana Desde que te conozco me voy acabando Consumiendo yo manamunana Y grata palomita, porque te quiero tanto, te adoro tanto Y grata palomita, porque te quiero tanto, te adoro tanto Habiendo en el mundo, en mi tierra Tente hacer hermosura Habiendo en el mundo, en mi tierra Tente hacer hermosura Ahora Cholita Quisiera morirme, morirme en tus brazos En tus brazos, en tus brazos Quisiera morirme, morirme en tus brazos, en tus brazos Para sepultarme, enterrarme dentro de tu pecho Para sepultarme, enterrarme dentro de tu pecho Ay, ay, ay Ay, cañita, cañapera Busca ni taladón de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con estirarme se acabará Todo, todo se acabará Ay, cañita, cañapera Busca ni taladón de amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Con estirarme se acabará Todo, todo se acabará Lina, ando en lina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Lina, ando en lina Porque te quiero tanto Te adoro tanto Habiendo en el mundo En mi tierra Tantas hermosuras Habiendo en el mundo En mi tierra Tantas hermosuras Suspiros al aire Siempre te estoy dando Te estoy dando Te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando Te estoy dando Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Llaman a Cuyama Desde que te conozco Me voy acabando Consumiendo Llaman a Cuyama Llaman a Cuyama Bell Pagbaum Te estoy dando A lo grande Desde que te Jé Todavía Vencia Quisiera morirme Morirme en tus brazos, en tus brazos Quisiera morirme Morirme en tus brazos, en tus brazos Para reenterrarme, sepultarme dentro de tu pecho Para reenterrarme, sepultarme dentro de tu pecho Ay, cañita y cañadera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará Ay, cañita y cañadera, cañita hueca sin corazón Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Corre, tirarme, se acabará Todo, todo se acabará Hemos llegado Que linda anda guaylina Su título original es Suspiros al aire Y pertenece al trovador ancashino Jacinto Palacio Que lo grabó en los años, en los principios de los años 50 Y luego pasó a grabarlo el cuarteto costeño criollo Ya en los 60 ya, los campesinos Luego ya, bueno, se propagó ahí Con el título de linda guaylina Pero el original se titula Suspiros al aire Ahí también está el enlace para que puedan escucharlo En la versión de Jacinto Palacio Entonces, si ustedes tienen algún indicio de plagio De algún guaylina o cualquier tipo de música peruana Lo podemos investigar y llegar al origen Así que no se olviden de suscribirme Y nos vemos hasta el próximo video Bye, bye